Hola, probablemente ya nos hayamos conocido Y si no es así, mucho gusto, mi nombre es Sebastián Villalobos, pero tú me puedes decir Sebas, no Sivas, no Sebas, no, Sebas Y antes de que se sientan Comodos, quiero invitar a una persona Muy, muy, muy especial, que hace mucho no he estado Aquí en el canal, es un viejo amigo Ah, que repite el chiste Es un viejo amigo del canal Pero uno muy cercano Que uno tiene aquí, así como venga Venga, bueno, una cosa que hay aquí Bueno, Pablo Carabin, señoras y señores Come on, darling Uy, se ve que no se quería despeinar ¿Cómo estás? Amigo, gracias por mi Oigan, este es un viejo muy especial Y yo también te voy a contar esto de ti Porque de pronto no lo sabes Pero imagínate que esta es la primera vez Que estoy grabando en este lugar Dios, está aquí estrenando Literal Estrenando y comandando Me voy adelantando En el proceso yo te digo cuándo Porque en un palpadeo Se te esconden todos los bandos Oigan pues estoy muy feliz también De que Juan Pablo esté aquí con nosotros Porque de verdad hace mucho tiempo no estaba en el canal Creo que este es como nuestro segundo Video juntos en este canal Entonces vamos a ver si a ustedes les gusta este Nos encantaría que nos dejaran saber Si estáis escribiendo en los comentarios No, no, en verdad es el segundo Ah no, si es el tercero Y el tercero Pero también sale Juana Que es el de que probablemente hay Y el de ir con esta Y Mario Con esta Sonó un delfín Ahí no sonó con esta Sonó un delfín Mientras tanto ustedes ponganse cómodos Y dense la bienvenida a un nuevo video En el día de hoy estamos aquí con el señor Juan Pablo Jaramillo Estrada Estrada Que lande todo y no come nada Estaba muy buena idea Porque al señor se le ocurrió Que fuéramos a un 99 store Que básicamente es como una tienda aquí en los Estados Unidos Donde todo cuesta un dólar Pero hay otras cosas que son un poco más caras Pero todos son muy como interesantes y raras Sí, como random Y la sección de comidas también También Sí, incluso la comida sobre todo De hecho, creo que la comida es un punto muy especial Porque a mí me encanta la comida A Juan le encanta la comida Nosotros somos fans de comer todo el tiempo Comida 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 Mueve los hombros si te gusta la comida 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 Empana o pizza Comida 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 Hemos decidido sumarnos a un reto Que existía hace mucho tiempo aquí en YouTube Pero hacerlo como al siguiente nivel Y adaptarlo a una época un poco más ¿Qué te digo yo? 2019 Exacto Sí, estamos allá Nosotros estamos en el 2030 y pico Es como el reto del licuado Antiguo Es verdad, es volverlo a traer Pero mejorarlo Vamos a ir a un 99 store Donde básicamente hay un lugar especial De comida rara Y vendándonos los ojos Vamos a tener que seleccionar ¿Cuántos productos? Eh, seis Seis productos cada uno Mientras los vamos tocando Tenemos que decir ¿Qué creemos que es? Una vez hayamos respondido esta pregunta El otro le va a liberar los ojos ¿Y qué va a pasar Juan? Pues vas a reaccionar como Oh my God Si es algo que me ha gustado Luego llegaremos aquí Y empezaremos a hacer nuestro delicioso El moody con todo lo que trajimos cada uno Y nos tocara tomárnoslo No entero O sea, no entero Bueno, el delicioso Ahí ya Yo ya quedo dudando Vamos ya corriendo Bueno, nosotros vamos saliendo ya mismo Para el 99 store 99 store Estamos grabando dos videos en paralelo Porque el otro lo van a encontrar en el canal de Juan Y también tiene que ver con la tienda del dólar El 99 store, bebé Entonces Vayan a verlo Está muy divertido Muy interesante Y reaccionamos a cosas Vino a acompañarnos una personita Que probablemente conozcan También está pues aquí el señor Juan Pablo Víctima de el smury más horrible del día de hoy Y estoy pensando ¿Qué puede haber adentro? Yo creo que nunca he venido a una tienda de estas Aparte me encantan tojarme de cosas Como súper random Bueno pues aquí estamos Con el señor Juan Pablo Jaramillo Entonces el primero en vendarse los ojos ¿Voy a ser yo? Sí Ok Porque Juan Pablo lo eligió Y es el invitado Hola congita al bebé ¿Está como sucio? ¡Oh! ¡Razo! ¡Tiene papón! ¡Tiene papón! ¿Es papón de ver qué? ¡Tiene papón! ¡Asca! Ya no sé para dónde voy Tienes que llevarme Porque también Derecho No, no me tienen que llevar No, si no, si no, si no, no No, no No, no No, no No, no No, no Coge como, mira Como de por acá Ah, es que me fue lo más horrible No, es que esto no me gusta Mira por acá Tienes que darle como una base A el smoothie Entonces Coge como de por acá A ver, ¿qué llevas? Muéstramelo No sé que sea ¿Qué te gustaría que sea? No sé, no me parece nada Que me estaba a soñar El ranch El vidente El vidente Literal, te lo juro, no vi Lo primero que toques, ¿listo? Hacia donde Acá hasta Hacia donde quieras Cuando lo limites Cuando es con mis pies Ahí ya, ahí va a salir Ahí tienes uno Lo primero, lo primero Lo primero, lo primero Ok ¿Qué crees que sea? Yo creo que La cara que hiciste con el sol Cuesta Maní Como cosas secas Como frutos secos raros No sé, como ¿Cuál es eso? Guau, si son como cosas secas Mira, arvejita Pretzels Zanahoria, pretzels No está tan horrible Pero ¿Qué crees que ya estáis pintado? Sí Ven, ven, ven Aquí ya estás llegando Aquí hay como una cosa Como Unas cajas Y acá ya Está todo ¿Dónde toques? Ahí Ok, vas a llevar eso ¿Qué te gustaría que fueras? ¿Qué me gusta? Galletitas ¿Qué le pasa? Amiga, yo creo que tiene su poder Son galletitas O sea Son galletitas Vamos a caminar Vamos a ver las galletas A ver, ahí ya Derecho vas a encontrar Cosas para Ponerle a tu No, a la izquierda Lo tercero que toques Sí, como para ubicarme en el espacio Uno Dos Oh my god Aquí ninguna marca Nos está patrocinando este video We love you, Sprite ¿Qué crees que sea? No sé, siento que puede ser ¿Qué te gusta? Me gustaría que fuera una gasebosa Como de fresa O como de cereza A ver, destamate los ojos Si es una gasebosa, huevón De manzana De manzana Y me encanta la manzana No la dije, pero me encanta Hermelada de mango Sí Deli Es como un smoothie tropical No, no, no Vuelta así Llegando Ya estoy llegando Ok Ya lo tocas No, no, no Uy, que es tu cocinco ¿Qué crees que es? A ver Bueno, ¿qué crees que es? Es un desastre, bueno Es tu ¿Qué te gustaría que fuera? Como este Coso de sábila ¿Cómo se llama? Aloe Aloe Como Aloe Me gustaría que fuera ¿Quiere darle los ojos? Yo creo que es eso Sí Hay que tenerme un buen doctor Y todo lo que quiere ¿Qué le pasa? ¿Qué es? De cocodélica María Laura me acaba de hacer venir Para que Juan Empiece Están peleando Ay, los ojos Ay, el que no lo se encuentra todavía Ay, el que no lo se encuentra Y al fin Ve al Ve al Ve al Ve al Ah, no Ah, sí No miré Déjenme a dónde estaba Laura De corazón Bueno, lo que hayas tocado Estaba a tu izquierda ¿Estoy llegando a algo? Sí 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 Ok, eso Ok Uy Oh my God, no No, 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 no Tío Uy, Dios mío Debería estar llorando Tiene que ser una buena cantidad De cada cosa Qué malo Eso debe ser como Algo inmundo Algo inmundo Bueno Como mi tío Yo tengo un tío que se llama inmundo Eso puede ser lo que no le he hecho De los nachos De como rojito Sí Jalapeña Jalapeña Es eso O sea, esos son picantes Sí Y tocó una buena cantidad Ojalá no hubiéramos dicho eso Pero mira Yo te dije Estás más cerca De este lado Había más melos Oh my God Debí confiar en ustedes Tu instinto falla, Juan Pablo Es como un paso al frente Ya está con las cosas Lo que toques primero O sea, pues Es que quiero saber dónde está Ajá ¿Y en qué estoy? En todo O sea, pues Ok ¿Qué crees que es? Ok, mal ¿Qué debe ser? Ok, sí, ya Con esto le jodemos Él es muy... ¿Qué crees que es? No, este sí está difícil Yo creo que puede ser fríjoles No lo sé ¿Qué te gustaría que fuera? ¿Qué me gustaría que fuera? Duraznitos Ok De verdad De esos de en almígol Cuédate que esto no está bien Ok, a dónde quieres Hacia dónde quieres ir ¿Cómo de qué es esta zona? Lecherita Lecherita Ajá Porque le dices dónde está Nutella Espérate Mira Hacia dónde quieres ir Mira A esto es lo más arriba Y esto es como ¿De abajo? ¿Qué tan abajo? Por ahí Por acá también hay más cosas ¿Qué es? ¿Qué te gustaría que fuera? ¿Qué te gustaría que fuera? Si no fueran Salchichitas La lecherita que dijo Miga Oh my god Abre los ojos Mira Primero iba a hacer trampa Y te iba a dar Unos salchichitas chiquitas Y luego me arrepentí Y sacaste la lecherita Amiga Tienes un superpoder ¿Será que hubiera querido De esa marca? La próxima Hola Hola Pues de arte en la cocina Ya regresamos del supermercado Y es momento de preparar Nuestros deliciosos Y estupendos Snorris Echemos uno y uno Tenemos por acá Los productos Del señor Juan Pablo Jaramillo ¿Cuál es el que más te emociona? Empieza con ese El que más me emociona Esa la base Es la leche de fresa Las lechitas de fresa La leche de fresa Me encanta Me encanta Oye pero el tuyo no está tan mal Lo único en la que no me gusta Es el jalapeño Ahí está Ya, ya, ya Ahora voy yo Creo que lo que más me emociona Es esto Nuestro aloe de coco Igual Como así, ¿no? Uy, daily Ahí se ve, daily Ahí está Y a ver Ahí se ve eso Tiene aquí un segundo ¿Cómo ahí? Sí, porque Un poquito más No, guys Un poquito más Es que van a haber muchas cosas Y se va a quedar muy espeso Arbeja No Micronichastina Igual acá las arbejas Un poquito más Miren, unas arbejitas Unas arbejitas ahí Que se ven chiles Y después vamos a echarle No, no, yo, yo, yo Las galletitas Las galletitas Como que llevo toda la vida Tocando cosas Chelo, mi amor Su mamaria La verdad No, 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 espérate Literal, no son galletitas Galletitas Un poquito más Igual daily, ¿no? Uy, daily más La mermelada Vamos a chile La mermelada La que tú Hay una canción que se llama Mermelada Y no hay ninguna que se llama Mermelada Dewey Uy, no, eso no sale así Ya, ya, poquito Ya Listo, toca a mí Miren cómo se va El miedo de extraño Quiero que Lo de tanto No, la lechera primero Lo más rico, ¿no? Uno puede Uno puede Uno puede Ponerle poquito De una cosa No, seguro no Pues Ok Está bien, sí Poquito, poquito Ya, ya Ya, sí Hay que recorrer El amo Porque De hecho Ya le es súper feo Qué raro Porque A ver Ok, vamos a La gas La gas La gas La gas La gas La gas Solo quiero probarla Para saber qué tan feo Más sale Oye, a ver Oye, no A mí sí Salsa que sabe Como a poni malta La bebida de malta Yo nunca hubiera Fueba hacer eso Tan normal No, no, sin el agua Sin el agua, obviamente No Que nos amaba un tal De 99 store No, huele de él Uy, huele delicioso Huele de él Me encanta Es como un súper Es muy tropical Delicioso Uy, huele de él Pero mira cómo es Bueno, es de las cosas De la ranch Ok, y es la parte más fea De la mía La mía también La parte más Amiga Un macho Para abrir A ver A ver A ver, a qué huele A ver, a qué huele eso Ay, no, me iba a quedar tan feo Dijimos que poquito Ay, pero por ahí unos tres, cuatro Tres porque es lo equivalente El sólido a lo tuyo líquido Obviamente Si tú vuelves este líquido Uy, ahí se fueron cuatro Faltó yo Faltan uno de los míos La lecherita Es que resulta que es Estriperé en un buen Uy, chiqui Que va la lechera Delicioso Ahí, ¿puedo empezar? ¡Aaah! 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 ¿Cómo se hace esto? Pues fíjate que huele rico ¿Cómo no lo saca? ¡Huele de daily! El mío no huele de daily Ay, ¿por qué no? ¡Uy, salió a sacar! ¡Qué asco! ¿Escucharon eso? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es como un pedo Y la señora borracha No, no, la huele tan mal ¡Huele horrible! ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! Huele de daily, amigos Quiero rancho en mi vida Silencio, 3, 2, 1 ¿Vumitaste? Cuando dices eso, eso me haría relajarme ¡Qué asco! ¡Proba esto! ¡Proba esto! ¡Proba esto! ¡Proba esto! ¡Proba esto! ¡Deli! ¡Está deli! No está deli, pero está rákele y maquillaje No, este no lo quiero probar No, este no lo quiero probar No, este no lo quiero probar Mira en mis ojos O sea, casi muero Un poquitito No No lo huelas No lo huelas Y si pica, si pica, si pica, si pica O sea, ¿quién ganó? ¿Yo? No No Sí, ya sé por qué ganaste ¿Por qué te lo puedes tomar? Pero si te lo tomas a la mitad ganas No, ya no quiero más Entonces no ganaste ¡CANZA! ¿Qué? ¿Cuánto tengo que tomar? Un trajito más y ya No voy a que te tomas cinco ¡Viva! ¡Ganado! Y bueno, espero que les haya gustado muchísimo este video Nosotros nos divertimos mucho, sobre todo Juan Tanto para probar el sabor Un trajito más, Juan No, no, por favor Que tomas Todo lo que tomaste lo escupiste Amigo, me bajaré Todo lo que tomaste lo escupiste Menos tomarte un poquito, que lo pases Pásalo, pásalo Pásalo De verdad, no me baja de acá, amigo Oigan, pues en verdad, como se dieron cuenta Nos divertimos mucho grabando este Por favor, si a ustedes les gustó No olviden dejar su like allí abajito Creo que está por acá Muchísimas gracias a Juan por haber estado aquí Gracias por invitarme aquí ¿Qué tal la pasaste? ¡Viva! ¡Divertí! Gracias por tener la iniciativa De que fuéramos a esta tienda A comprar tantas cosas Y ya, no olviden ir a ver su video Donde compramos diferentes regalos Para el uno y para el otro Que de hecho lo vamos a grabar Justo después de que terminemos de grabar este En un carro En un carro, yendo para el aeropuerto Para que no pierda su vuelo Entonces, si ustedes se preguntan ¿Por qué esta parte del video De Juan está grabada así? Es porque, pues ya saben la respuesta Ya saben Les mando muchos besos Muchos abrazos Gracias por haber estado hasta aquí No olviden que ustedes pueden lograr Todo lo que se propongan en la vida Los sueños Y, pues, están ahí Esperándolos Para que ustedes los abracen Y trabajen por ellos ¡Los amo mucho! Bye Nos estamos Las redes sociales del hombre Estarán abajo en la cajita de descripción Y suscríbanse Activen las notificaciones Un besito en la larga Un besito en la oreja Y otro en el parpado izquierdo Para los que no me conocen Mi nombre es Sebastián Villalobos Para los que ya me conocen Sigue llamando a Sebastián Villalobos El hijo Pablo Jaramillo El hijo Pablo Jaramillo Y no olviden hacer su tarea